Hemos creado una plataforma profesional en Symfony 5, la hemos estudiado y te he explicado el funcionamiento del framework. Quiero que entiendas algo, esta aplicación se habría terminado mucho antes si se hubiera programado sin explicaciones. Ahora imagínate la velocidad de programación cuando domines el framework. Adicional a ello, debo decirte que no hemos visto ni el 1% de lo que es Symfony o de las herramientas que contiene, pero definitivamente ya tiene las bases para construir proyectos robustos y bien hechos. ¿Freaky Lee se puede mejorar? La respuesta es un definitivo sí. Te invito a que investigues sobre el LibImagineBundle, el enlace te lo dejo en la descripción, y también te reto a que termines la plataforma agregándole la funcionalidad de búsquedas y comentarios. ¿Utiliza este conocimiento para el bien? En la descripción te dejo el enlace de GitHub para que descargues el proyecto. Agradezco a Fabricio Gutiérrez por la idea. Espero que te haya gustado, que te suscribas al canal y que me sigas en las redes sociales. Hasta la próxima. also